Esto que dice, así Nos besamos, como no, nos amamos, días más veces, sin motivo, sin razón, nos desgrillamos. Somos novios, mantenemos cariño, limpio, limpio. Como todos, procuramos el momento más oscuro, para honrar, para amar, el más dulce de un beso. Recuerda que color son los cielos, sin hacer más comentarios, somos novios. Esto que dice, así Extraño ¿Cómo se extrañan las noches? ¿Cómo se extrañan las mañanas bellas? No estar contigo, por Dios, que me hace tan lindo. Extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando en sonrilla, cuando hace mucho río, porque te sieso como algo muy lindo. ¿Cómo se extrañan las mañanas? No estar contigo, por Dios, que me hace tan lindo. No estar contigo, por Dios, que me hace tan lindo. ¿Cómo se extrañan las mañanas? No estar contigo, por Dios, que me hace tan lindo. No estar contigo, por Dios, que me hace tan lindo. Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras amor, pero te extraño. ¡Gracias por ver el video!